Si no sirvió como pinche presidente municipal, no nos va a servir al pendejo como gobernador. ¿Eso es lo que queremos? Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Y agárrate, porque Botemoc Blanco dice, es oficial. Me voy a lanzar para 2024, yo pude solo, para contender para presidente municipal. Yo pude solo para ser gobernador del estado de Morelos y yo puedo solo para ser presidente de la república. No necesito del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Morena o de absolutamente nadie. La gente me ama y estoy segura que pude hacer un mejor trabajo que el actual presidente. Tal cual, así se aventó el día de hoy Botemoc Blanco contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asegurando, ¿qué digo asegurando? Amenazando, señores, a los mexicanos que este viejo zafado se quiere lanzar para 2024. No cabe duda que cuando uno ve el hueso y ve cuánto puede adquirir a través de la función pública, se aferra más. Aunque el pueblo mexicano lo odie y lo desprecie. Pues bueno, desde aquí, desde nuestras trincheras le decimos a Botemoc Blanco que no lo queremos y no vamos a permitir que siga robando, que le siga saqueando al pueblo mexicano. Y todavía muy descarado, quiera contender para 2024. Ahora resulta que el señor pudo solo. Repito, si no hubiera sido por el apoyo y la confianza que alguna vez le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, no estaría donde está en estos momentos Botemoc Blanco. Así que le vaya bajando tres rayitas a tanta seguridad, a tanto nepotismo que el señor se carga. Pues sí, arrancamos con la información y dice lo siguiente. Lo estamos viendo aquí en pantalla y dice así. Botemoc Blanco apuntaría a la presidencia en 2024. El exfosbolista de la América señaló que si la sociedad se lo pide, aceptará el reto. Perdonando, un poquito enferma de la garganta todavía y dice así. El exfosbolista Botemoc Blanco no se conforma con haber sido alcalde. Pues no, cuando uno es ratero no tiene llenadera. De Cuernavaca y actualmente gobernador del estado de Morelos, pues apuntaría a la presidencia de la república en 2024. Pues que nos agarren confesados porque no lo vamos a permitir. Ese señor nos llevaría hasta el agujero, como se está llevando al estado de Morelos, si no hubiera sido porque el presidente ha decidido rescatarlo de la inseguridad en la que está viviendo. El exfosbolista de la América señaló que si la sociedad se lo pide, aceptará el reto. No olvidemos que el señor va y cobra para luego gastárselo con Emilio Azcárraga e invertirlo en el equipo de la América. Por favor, ¿cómo es posible? Soy un hombre de visión amplia, de cartera ancha yo diría, que sabe de retos y los termina cumpliendo. Pues sí, robando, eso era lo que quería, poniendo al hermano a gobernar en vez de él. Blanco desea que el país ponga, tenga políticos honestos y se considera uno de ellos, por lo que le gustaría ser quien sustituya el cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Pácatelas! El señor sacando el cobre. El presidente no lleva ni dos años al frente de la presidencia y este viejo mañoso ya anda saboreándosela. No, no, si les digo que cuando ven dinero los rateros ahí andan intentándole chupar al gobierno, a los mexicanos nuestro dinero a como de lugar, a como sanguijuelas. Aquí tenemos que Cuauhtémoc aceptaría el reto de ir por la presidencia en 2024. Yo me pregunto si este tipo de personajes, mis queridos charritos, ¿qué tienen en la cabeza? Lo comparo con un Felipe Calderón. La gente lo repudia, la gente le grita en la calle, la gente le chifla hasta que se cansa y el señor todavía ha aferrado a mis charritos a querer tener un partido político. Es que de veras que la gente así no tiene llenadera, se los prometo. Pues por las mismas va Cuauhtémoc Blanco. Y es que el señor ya se anda lanzando para 2024 cuando el Estado se le viene encima y le protestan, le ruegan, le exigen que se largue de la gubernatura. No lo digo yo, lo dicen las noticias y aquí dice Marcha en Cuernavaca contra el gobierno de Cuauhtémoc Blanco 30 de octubre de 2019, no fue cuando era presidente municipal hace un mes, hace tres meses, no, mis charritos, fue. Hace un día marcha contra Cuauhtémoc Blanco por inservible, por corrupto, por inepto y por grosero con el pueblo de Morelos. Unas dos mil personas encabezan la organización civil Gustavo Salgado para marchar en contra de Cuauhtémoc Blanco, quienes aseguran que está acabando con el Estado. No es la primera vez. Recordaremos que el mismo presidente le dijo a ver mi chulo, no es el DIF como para que ande recibiendo a toda la familia y a todos les ande dando una caridad de por lo menos 50 mil pesos al mes facturando en la nómina del Estado. No la mueles. Vamos a escuchar el video a continuación. Para los familiares. Ah, no. Eso, si legalmente está prohibido, no se debe de permitir. Si el gobierno no es el DIF, no es para la familia. Pero él promete que cuentan con la capacitación y con los credenciales. Pero si la ley lo prohíbe, aunque sea una eminencia. Esas fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de enterarse que hasta el perico tiene en la nómina el viejo desgraciado, con lo menos el que menos gana de sus familias, 50 mil pesos al mes. Háganme el favor. Personajes que nada tienen que ver con el puesto, aunque él asegure que no tienen las certificaciones correctas, no tienen el estudio correcto. Ah, pero ahí los tiene aferrado el señor a exprimir lo que se pueda porque luego se quiere ir a la presidencia. Háganme el favor. Y ese chiste de dónde lo sacó el señor que la gente va a andar votando por él ni que uno no supe a lo desgraciado. Al contrario, aquí en el charro político nos hemos empeñado en exhibir lo que realmente hace este señor exfutbolista de la América. Aquí tenemos familiares y amigos del medio hermano de Cuauhtémoc Blanco figuran en la nómina de Morelos. Ahora pasamos esta nota y dice López Obrador regaña a Cuauhtémoc Blanco. El gobierno no es el DIF, no es para la familia. Mi chulo, agarre la onda y póngase a trabajar de una vez por todas. Aquí tenemos como familia y amigos de Cuauhtémoc Blanco. Tienen altos cargos en el gobierno y eso no es lo único que tienen alto, sino también los sueldos. Repito, arriba de 50 mil pesos el menos, el más bajito. Ay, para que le den, para que le vayan tanteando el agua a los camotes. Aquí dice Estoy llegando a la reunión de trabajo entre, aquí menciona la Conago Oficial, el delegado del gobierno del estado de California, de los Estados Unidos de América, como parte de las buenas relaciones. Y aquí no solamente, sino que además en los viajes que el señor hace, en los viáticos, incluye a la familia. O sea, aparte que el señor se va de trabajo, se lleva a la familia, les paga los lujos, les paga el hotel, les paga áreas privadas. Cuando nuestro presidente viajando en la, pues sí, normal, como uno normalmente viaja, pues en el avión, nada de que asientos VIP, asientos exclusivos, no, en el sector normal, en el que cualquier persona viaja, en el que cualquier persona compra, sin lujos, sin diferencias, sin distinción. Como cualquier otro app, pero el señor dándose vida de rey. Entonces, es ahí donde yo digo, no se vale. Aquí te voy a presentar un video, como en realidad la gente no quiere a Cuauhtémoc Blanco y el señor pensando en lanzarse para 2024. De veras que no tienen llenadera, no tienen llenadera. Vamos a ver el video a continuación. Si no sirvió como pinche presidente municipal, menos va a servir al pendejo como gobernador. ¿Eso es lo que queremos? Tranquila. Esa es su opinión. Que gobiernan a esas mujeres. Eso sí es. Hemos visto su prepotencia. Y si él no hizo nada por Cuernavaca, cuando fue presidente municipal, menos lo va a hacer. Sabe jugar una pinche pelota, pero no sabe jugar la vida el cabrón, como todos nosotros. Una pinche seguridad. ¿Dónde está la seguridad del cabrón? Gastándose el pinche dinero de la gente que lo necesita, de la gente humilde. ¿Qué le quedó? De la gente. ¿A mí? ¿Qué me quedó de ver? ¿Qué nos ha quedado de ver? ¿Qué te ha debido así? A todos. Todo lo que se ha llevado a su pinche bolsa el cabrón. Pero usted trabaja con él. No trabajo con él, güey. No trabajo con él y jamás trabajaría con pinche gente rata, güey. ¿Eh? Que no se venga y que se adorne el güey. Ha quedado de ver. Quedó de prometer y prometió. Todo eso. ¿Qué dio? ¿Qué dio el cabrón? No dio ni la vida el güey. ¿Sí? Que la dé. Que se la rife como si estuvimos los rifándola cuando el sismo. ¿En dónde estuvo el pendejo y todos los demás? Bueno, pues esta es una señora sumamente enojada. La verdad, yo entiendo, veo el coraje, la rabia. Y es verdad, dices, ¿cómo es posible? Vienen, se paran, te dicen una cosa, empiezan a tener dinero, empiezan a agarrar lana, empiezan a moverla ahí, empiezan a ver que lo que uno genera, el pueblo, es mucho lo que nunca antes se habían visto en su vida y se les hace fácil. Y eso es lo que da coraje, da frustración. Y luego le dan la confianza para el gobernador y absolutamente hace lo mismo. Entonces, no se vale. Vemos el odio, vemos el coraje. Y aunque muchas personas se burlen en redes sociales a esta señora, yo al contrario, la admiro. Es un video cuando el señor quería ser gobernador. Hoy vemos que las cosas están en las mismas. Y es la verdad, no se vale que vengan y se adornen con dinero que es de otros, con dinero ajeno que va y se lo gasta con Emilio Azcárraga apostándole a la América, invirtiéndole a la América. Ah, pero eso sí, no le invierte a su estado, a la seguridad. Pues bien, con eso concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Yo hago un llamado a frenar en seco a este señor, a frenarle y bajarlo de la nubecita donde se encuentra. 2024, ni qué más. Póngase a gobernar. Y si le quedó grande, ahí está la puerta, que hay muchas personas que realmente pueden hacer algo bueno por ese estado. Pues bien, con eso concluimos el video del día de hoy. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Gracias.